hola bienvenidos vamos a ver todo lo relativo a lo que es la luz nocturna en el sistema operativo nuevo windows 11 activarlo y desactivarlo es muy sencillo pero tiene algunas opciones más de momento vamos a activarlo vamos al logo de windows pulsamos con el botón derecho del ratón y luego vamos a ir a donde dice configuración ahí pulsamos con el botón izquierdo ya vamos a pantalla ya tenemos el interruptor para activar y desactivar para ver más opciones vamos a pulsar doble clic o con un clic creo que valía bien aquí tenemos la barra para configurar la intensidad a la izquierda sería menor intensidad a la derecha más protección porque la luz o sea digamos que el filtro es más intenso tenemos la opción de programar la luz nocturna vamos aquí donde dice definir horas y más abajo activar a la derecha marcamos la hora de activación confirmamos aquí en desactivar igual vamos a marcar la hora de desactivación quiero que se desactiva a las 8 por ejemplo por marco las 8 y luego confirmó aquí así estaría ahora también puedo hacer que se active automáticamente se desactive conforme anochezca y amanezca para eso debemos de activar las opciones de ubicación los servicios de ubicación como nos dice aquí para ello vamos a ir a configuración de localización y tenemos que tener está activada y está también luego podemos desactivar estos permisos para otras aplicaciones volvemos atrás y ya podemos marcar esta opción en la que el sistema nos va a encender o apagar la luna nocturna conforme amanezca o anochezca nada más espero que os haya gustado si ha sido así pues dejarme un like espero no haber sido muy lento a veces me dicen que hablo muy rápido y otras muy lento yo sólo quiero explicarlo bien un saludo y que tengan un buen día ya ya Gracias por ver el video.